¿Cuáles eran las principales generalidades del costo? ¿Cuáles eran las características, los objetivos? Todo muy teórico del costo. Bien, dentro de este segundo corte vamos a ver el siguiente tema. Nómina de planta y elaboración y contabilización. Recordemos que dentro de nuestros costos algo muy importante es la mano de obra. Entonces en este segundo corte vamos a aprender a costear cómo esa nómina de la gente de producción va asociada a los costos de la compañía. Bien, como segundo corte tenemos la valorización de los insumos. Bien, recordemos que si dentro del gran tema de costos es importante la mano de obra, la materia prima, algo que también no podemos descuidar es el insumo. ¿Por qué? Porque generalmente dentro de una empresa producción los insumos tienen un valor representativo en el tema de costos. Entonces vamos aquí a aprender a valorizarlos. El tercer tema que vamos a ver es la liquidación de órdenes de producción. Yo creo que con este tema de liquidación de órdenes de producción vamos a sacar adelante y vamos a resumir todo lo que hemos visto durante el primer y ya el tema del segundo corte. Con esto quiero hacer un abre bocas hacia todo lo que vamos a hacer en el tema de costos. Espero que estudien mucho, que por favor se preparen y tengan toda la disposición para asumir este segundo corte con éxito. Muchas gracias y que estén muy bien. Gracias.